La aplicación de Pokémon GO es un fenómeno social que ha movido de las casas a muchas personas. En fin, es bueno para el ejercicio, pero los accidentes graves siempre ocurren en el exterior, ya sea por la criminalidad o por otra cosa. Pero no solo accidentes han ocurrido, sino datos muy extraños que las personas quienes lo sufrieron. Les doy mi condolencia. Así que ahora te muestro 7 sucesos extraños que han sucedido al jugar Pokémon GO. En caso de que tuvieras alguna duda de que la geolocalización de Pokémon GO está siendo el nuevo cupido y el malo para las relaciones entre parejas, este hecho te pondrá en qué pensar. Evan Scribner, ahora soltero, fue a advertir a otros para que no le suceda su historia. Scribner le dijo al New York Post que su novia lo dejó cuando se dio cuenta que la etiqueta geográfica de uno de los Pokémon que había capturado fue ubicada en nada más ni nada menos que en la casa de la exnovia de Scribner. Una chica de 19 años de edad en Wyoming tiene mucho más de lo que esperaba cuando ella estaba buscando a Pokémon salvajes y encontró un cadáver en su lugar. Probablemente nunca hubiera ido allí si no fuera por este juego. Es lo que dijo Chayla Wiggins a CNN. Pero en cierto modo estoy agradecida, siento que me ayudó a encontrar a su cuerpo. Podría haber estado allí durante días. Eso fue lo último que dijo. Pero sin duda se llevó un gran susto. Odio decirlo, pero era solo de cuestión de tiempo antes de que algunos rufianes encontraran una manera de manchar la diversión inocente de Pokémon GO con malas intenciones. Tal fue el caso de Old Fallon, Missouri, donde la policía informó que un grupo de personas presuntamente utilizó la aplicación para atraer a casi una docena de víctimas en robos a mano armada. Dijo la policía de Old Fallon por el sargento Bill Stranger. En un comunicado, los ladrones usaron la función de la geolocalización de la aplicación de Pokémon GO. Los ladrones fueron capaces de anticipar la ubicación y el nivel de aislamiento de las víctimas involuntarias. Cuatro sospechosos fueron detenidos por relación con los crímenes y acusados de robo en primer grado y la acción criminal armada. Así que no te metas donde no conoces. Bueno, esto es lamentable. En el mundo de Pokémon GO, los gimnasios son una especie de gran cosa, ya que te permiten subir de nivel y ganar monedas gratis, entre muchas cosas más. Así que naturalmente, los jugadores acuden a ellas en masa, que es todo muy bien hasta que una casa de alguna manera se fijó como un gimnasio en Pokémon GO. Eso es exactamente lo que le sucedió a Boon Sheridan, que vive en una iglesia histórica convertida en una residencia privada. Ahora, él está sujeto a los visitantes a todas horas del día y de la noche, porque él vive en una iglesia antigua. Voy a decir lo siguiente. Hay algunos lugares que cuando juegas Pokémon GO no deberías ir, ya sabes. Esto sin duda incluye sitios sagrados como el Museo del Holocausto, Auschwitz Memorial de Polonia y el Cementerio Nacional de Arlington. Eso por decir algunos, pero son todos los lugares donde la gente, aparentemente, han sido los azotes de sus teléfonos y la captura de Subatz. No chicos, simplemente no, para perseguir bichos digitales en lugares tenidas por dichas tragedias. Esto es una enorme falta de respeto, ¿no lo creen? ¿Cómo tú te sintieras si alguien se para en la lápida de un ser querido tuyo que ya falleció? ¿Verdad que mal? En Pensilvania, una madre llamada Tracy Nolan está en una misión para educar a los padres sobre Pokémon GO acerca de la seguridad de sus hijos. Y con buena razón, su hija de 15 años de edad, Autun, fue atropellada por un coche justo después de la localización de un Pokémon cerca de una carretera muy transitada. La adolescente requirió hospitalización después de sufrir una lesión de clavícula, una lesión en el pie y un grupo de contusiones y cortes. Así que, de aquí para todos, no realizar un seguimiento de Pokémon en una carretera con mucho tráfico. No lo juegues mientras estás conduciendo. Y tampoco no lo hagas cerca de una autopista. Son algunos consejos para que estés a salvo. De momento, esto podría haber sido peor. Los hombres en Encinitas, California, sufrieron moderadamente lesiones al caer por un precipicio durante una salida de Pokémon GO. Los hombres que habían tenido en cuenta los carteles de advertencia en la zona, admitieron que cayeron debido al juego de realidad aumentada. Uno cayó unos 50 pies abajo y su amigo cayó de 80 a 90 pies, lo que requirió la ayuda del departamento de bomberos local para el rescate. Los dos están siendo tratados en el script de la joya Trauma Center. Así que acudamos a las señales de advertencia. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.